Juju What's up fella La tia, colega Safari por el barrio Gracias, Pep. Muchísimas gracias por esas estrellas, compi. Te lo agradezco No hay nada positivo sobre tu mierda Oye, ¿dónde está la tia? Ella tiene más sensación de estar con tu mierda Sabes que siempre has estado así, chico Yo digo la izquierda, tú digo la derecha Yo digo, become a doctor Tú digo, become a paciente Yo digo... ¿Quién es eso? Hola, Missy ¡Wow! Franklin Nunca me dijiste que tuviste una hermana Soy Denise Esa es la casa de Franklin Y mi madre, mi madre es una hermana ¡Suscríbete! 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 Aquí, Darlene ¿Por qué no te vas a comprar algo bonito? ¿Ok? ¡Gracias! Ha, ha, ha Esto es $7 Yo dije algo bonito No es muy caro ¿Quieres ser una mierda de mierda? No Ahora, salga de aquí ¿Qué? ¡Tres hombres todos los demás! Man, ¿qué diablos haces aquí? Aquí con los chicas Los chicas ¿Qué? Estoy nuevo en la ciudad Estoy haciendo amigos, ¿ok? Ahora, vamos a partener Mira, tenía planes para obtener una resta Hasta que este chino y mi esposa ¡Vamos a eso! Mi chico, solo vio aquí y te llamar a la pequeña cosa Man, dije que estoy cansado, chico Soy una cosa Me encanta las cosas Soy el rey de las cosas No puedo hablar con ti, hombre ¡Hey! ¡Vamos a hacer algo sobre la cosa, ¿ok? ¿Qué cosa? Estoy hablando de la pequeña cosa, hombre ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Es un gangbang! ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, tío Vaya marrón Ostras, tío Vaya marrón, tío Vaya... Chop atrás Venga, rollo de bandas Vamos a hacer rollo... rollo... rollo de bandas rollo de brand... de bandas, amigos Grove Street Oye, la... la... We shooting shit up Spraying some motherfuckers I can drive by with the best of them Behave yourself, man Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie Something that'll move us up the food chain, nigga For real Nothing's real in this town, nigga Particularly where you in stress concern Man, this is an investment opportunity You got to speculate to accumulate Boom First rule of business Hey, since we're out here banging Either of you got some dust Nicole dice, esta para las chelas Te sigo desde la sofá, saludos, muchísimas gracias Nicole, muchísimas gracias Me beberé una chela a tu salud Muchas, muchas gracias, de verdad Vale, abajo Chela, me encanta Me encanta la chela Mola muchísimo, esto para las chelas Grove Street, exacto El barrio de CJ, nada más que vemos esta zona de circular Recuerda, vamos, San Andreas A tope, CJ Hey, be on point, this fool, janky Courier service Packers to collect You got the grip Present in accounting No, it's my fault No, ¿me escuchas lo que dijiste? ¡Dé un maestro! ¡Dé un maestro! ¡¿Qué de puta?! ¿Dónde iscamos a la salida o una coche de una ura? ¡Es una mierda de caja de agua! ¡Tú quedas las bailas en el bar! ¡Quítos! ¡¿Que nuyers? ¡Aj, las monas! ¡Suscríbete! ¡La caja de moedas! ¡Nos tenemos ganas! Vaya marro Chop, ataca, ataca, chop Vale, un segundo Oye, que igual sí va bien esto, ¿no? Me dicen, ¿no? Que igual va bien la habilidad de... Que barbaridad, tío Parece que está disparando un cañón Es una maldita barbaridad, tío Que no huya, que no huya, que no huya Ojito, ¿eh? No tengo... Está ahí detrás Bien Vamos, 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 vamos Izquierda, izquierda, izquierda Vamos, vamos, la mar Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos a llevar una pava alante, ¿en serio? Vamos, vamos ¡Dime todo esto! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete! Vale, tengo el helicóptero que me está fundiendo el helicóptero, tío Necesito meterme en algún sitio Tenemos helicóptero justamente encima, tío ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Eh, eh! ¡Se coge vehículo! ¡Vale! ¡Nada! ¡Tenemos que... ¡Uf! ¡No sé qué coche coger! ¡Vale! ¡Este tal vez... ¡Este! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vaya madre! ¡Vamos! ¡Vaya madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, a ver si aquí no nos ven, tío Vale, creo que viene uno Creo que viene uno Creo que viene uno Mierda, aquí no puedo No me gusta nada No me gusta nada Nos van a ver No, nos van a ver Nos van a ver, ¿vale? Muévete Nos ha visto, joder Vale, tenemos que salir de aquí hacia la derecha Bien Bien Fantástico Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho Es brutal, tío, brutal Vamos a cambiar Ah, you know, licks like that Because it seems like every time we go out, man, dude's trying to get over on us That's the gang mentality, bro You're relying on the criminal element being trustworthy That's pathetic You're your friend, right? Has been for years We'll show him some loyalty, ¿ok? What, you think Michael's gonna be loyal to you? Ha! You can't buy that You can't find it on the street I was Michael's best friend And he let me think you was dead for 10 years You're a cheap gun Who he's only just met Yeah Yeah, okay, man Yeah, okay Yeah, well Think about it Madre mía, el coche este se va, tío Pesa mogollón Y luego se va Uf, una barbaridad Yo lo hago aparte que estoy como un cabrito, tío Y entro a fuego en todas las malditas curvas Joder, el juego va más, ¿eh? Cada vez son misiones más locas Más, ¿sabéis? Con más acción Uf, mola un montón, tío No sabes dónde va a acabar Pero mira Al final Nos reíamos aquí de Trevor y tal Y él fue el golisto Que nos iban a timar Y fue el único que... Pues que evitó que nos demaran, vamos Ala, bro Enorme Misión superada Safari por el bar Pero, pero, pero Pero, pero Y ese ataque tan gratuito ahora mismo Contra mi persona Ese ataque tan gratuito contra mi persona Ahora mismo Que, que, que Movimiento verde, Frank Ya verás, ya verás el viaje Y ya verás el viaje, tío Ya verás el pelotazo de Franklin, ¿eh? Just a mellow, sofisticated Man, eso parece un poco seco ¿No puedes ver los aliens? Man, ¿qué más te has tomado? Man, esta mierda es maldita Man, esta zan jealous En todo caso Solo noечwebla Estarás en el eliminate Esta revolución Y entonces Nos shouted Increíble Madre Madre ColeOO A Franklin no le afecta, tío San Andreas Te necesita Tela Te聴 podré Tita donde está tt Vamos a... Nuevo contacto, Barry. Chaval, tengo plan de un trabajito y será mejor que afines la puntería. Procure la galería de tiro de Amunation. Vale, galería de tiro. Ah, y hacemos la otra. No, no, es la misma, vale. Qué rabia me da el recargar, tío. Qué rabia me da el recargar. Bien. Tenía que haber recargado ahí mientras giraba la otra. Vale, ahí ya no me llega. Voy a venir aquí. Vale, ya hicimos el oro. Vale, fantástico. 19.000. Vale, bien, bien, bien. Oro. Vale, y vamos a hacer la última. Vale, blancos móviles con altura y velocidad variable desaparecen tan tres impactos. Vale, 5.000. A ver cómo va esta. Uy, uy, uy. Uf, bronce, tío. Qué mal. Voy a hacerlo otra vez. La última. Otra vez. Otra vez. La última, la última, la última. La última. Vale. Mil. Vale, estoy dando a 50. Vale. Bronce, tío. Bueno, bronce. Vale, entonces con esto, supongo que con esto acabamos de subir un poco el tema de nuestra puntería. Quiero suponer. Tiro. Tiro. Todavía tendríamos que subir bastante más, eh. Todavía tendríamos que subir bastante más. Vale, a ver Ve al almacén, vale, esto se pone interesante Amigos, esto se pone interesante Vamos a quitar este marcador Vale, y vamos a ver Porque aquí parece Que hay cosita, cosa buena Hay cosa buena aquí, ¿a dónde me meto? Hay cosa buena, hay cosa buena Guapetona, ¿te importa? No le importa, ¿verdad? Gracias Y esto Mira, si lo canto yo, la canto yo es igual Soy igual, igual, igual Igual ¿Veis alguna diferencia? Que no notáis prácticamente ninguna diferencia Ni en el tono, ni en el timbre ¿Eh? Que no hay prácticamente ninguna diferencia Ninguna Ninguna diferencia Vale, vamos a... Vamos a ver qué nos encontramos por aquí Tiene pinta de haber Tema del que quema, amigos Hay aquí el carrito de los helados Están pillados con el carrito de los helados Gran frase esa De un idioma tan rico Como el castellano Están pillados con el carrito de los helados Qué pena Leo por allí Qué pena el copi Ya, ya, no Si al que más me fastidia es a mí ¿Qué creéis? Que no me encantaba Qué pasa Qué pasa con Michael por ahí Ah, vale De libro Did you see his face la última vez que le puse. ¡Oh! ¡Ladies! Dios mío, eres una mierda. Tú, tú atrás. Sé que tú, pero tú... Tú, no sé. Sí, bueno, hasta que vea razón, ¿por qué nos mantuvimos así? Steve, qué placer, hermano. ¡Oh! Me recuerda de uno de esos chicos que vean advertenidos por hombres de la edad, que no pueden obtener erecciones. ¡Hey! Devin Weston es un amigo muy bueno de mí, así que ¿por qué no te mirar la lengua? Porque déjame decirte algo, ese chico tiene más caja que... que una caja de caja. Tienes que recordar esa línea. Tú. ¿Dónde nos encontramos? No, hermano. Sí, nos hicimos. ¡Hey! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Esto! ¡No, no, Ferdinand! ¡No! 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 Va marrón, tío. Como le dé por pesar eso a Trevor o a Heaton. Si se le mete eso en la cabeza, uff. Enajenación. ¿Quién quiere decir cuál es la verdad? Si no hay duda, probablemente cuentan de que tú estés vivo. En aquel ahí, Trevor te hizo de pronto, al segundo que te vio. ¿Recuerdas después del golpe? Yo estaba en todos los libros. Yo estaba en la noticia. El hombre que mató a Michael Townley. Sí, era bastante un trofeo. Una buena cabeza que se mantiene en tu pared. En aquel entonces, claro. No ahora. Vale, estamos aquí cerquita. Sí, eso es malo. Si estamos silenciando a alguien, estamos silenciando el derecho de alguien. Me da otra adresa. ¿Quieres un café? Se ve que ese fue el mal de Azerbaijani. Necesitamos una nueva adresa de Mr. K. Puedes elegir tu instrumento y vas a trabajar. No puedo decirte legalmente para hacer esto, pero hazlo. No, 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 no. Mis dedos son perfectos. Están llorando, por favor, no. Solo tengo los láseros. ¡Oh, Mr. Light! No los flores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no! Justa la forma de hacer que a man hable es para que a man hable de hablar. ¡Ah! 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 Mr. Phillips! ¡Asc him about Tahir Chavant! ¿Qué te has preguntado? ¡Tahir! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y esto es tomando aquí un cappuccino mientras al otro lo arrancan los dientes, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Qué mierda! ¡Ve a Chumash! Pues para allá que nos vamos El otro pobrecilla Dios, qué dolor, tío, que te saquen un viente, tío, Dios, qué dolor Como dije, tiene sus usos Y como puedes ver, estamos tratando de tener una ventaja de ello ¿Entonces qué? Esta cosa con la agencia se pone a resta y no necesitamos a ti más Exacto, pero ¿qué es con Trevor? ¿Qué es con él? Necesito una resolución, Davey Tú dejastele ir ¿Verdad? 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 ¿Has dicho algo sobre Brad? ¡Fuck yeah! Sí, 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 sí Tiene mucho Tengo que cambiar el tema ¿Sabes? Él cree que podrías en realidad comutar a Brad's sentence cuando esto se termina ¡Eso es bueno! Fue un buen trabajo Nos enviaremos otra letra Es sobre el tiempo Oh, entonces es tú quien ha enviado esas letras a Trevor, ¿eh? Hostia, menuda escoria Anda mandando a estos dos cartas que el otro piensa que es Brad, chaval Menuda escoria a estos del FBI, tío Menudos piezas, chaval ¡Oh, gente! ¿Qué? Loosen him up No, no, no Please Uh Ah I said loose No, tell me, please Not the clips, not the clips No clips Don't do it He's cooked Look at the chub in his pants Hey, 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 hey Now, huh? Now, you ready to talk? I've been ready to talk The day I got kicked That's what we were afraid of Yeah, yeah, yeah This guy we're after What does he look like? I was built I was like middle age Yeah, yeah, it sounds like you're stalling This better be enough Middle age, middle height, middle build Whatever, he's dark Okay, he's Azerbaijani for God's sake Look around, not enough for you Vale, mediana edad We're live You see anyone down there Who might be in Azerbaijani? What the fuck do I know? You might be in Azerbaijan For all I know What's one look like? They look eastern I have this town looks eastern, Davey You got the phone You got the phone You got the phone You got the phone I got the phone Anyone stand out No, they all kind of blend in Make a call, Dave We're going to need some more info on this guy They're having a party down there They're not going to cut it, my friend Shit, shit Let me think I remember Sorry, too late Trevor Show her, contestant What he's wondering I remember, wait, wait, wait I remember Hostia, pobrecillo, tío Que me daría mucho miedo Hostia, yo también Ya me vale a mí también, tío Ya me vale a mí también, tío No, my mouth I will drown I will drown Always by the foot That's my mind It's all in your head, Ferdinand No worries Let up I might drown Yeah, he comes The black dude is terrible The government knows what's best for you Then the government should kill me So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no He's got feet El de arriba El que yo dije El de barba El de barba El que se estaba haciendo lonchas encima de la mesa Ese Está claro Tenía un Azerbaiyán o por ahí No 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 ¿Quién estoy buscando? Steve está diciendo cabello. ¿Qué tienes? ¿Algo específico o... va a cortarlo? Empecemos en Mountain Men y trabajaremos nuestro camino hasta que alguien se vea el profile. Hay unos cabellos en esta partida. Vinewood es lleno de cabellos. El lugar es famoso por ello. ¡Claro! Los cabellos están en fashion en Jumash. La tierra de beach hipsters. Necesitamos más. ¡Gracias, Jorge! Será un largo día hasta que nos dices una información sobre nuestros objetivos. ¡Oh, no! ¡He...he...he...he...¡he...he...he...he...he...he...he...he...he...he...he...he...he...he...he...he...he... No lo sé. Trev, ¿maybe una vez más? ¡Justo para ser seguro! ¡No, facile, no! ¡Halo te lo dije! ¡he...he...he...he... ¡he...he! ¡That's not all I know! ¿Dale? ¿Dale? ¡Pero, por favor! En las rodillas, tío Adrenalina, tío Adrenalina al pobre, tío Adrenalina al pobre, tío No sé nada, por favor Ok Chainsmokes Y es el otro lado ¿Qué? Chainsmokes Y es el otro lado Ah, ok Vale, ahí está He's left-handed Ah, I see someone, he fits the profile Yep, fits it all the way I got a good feeling About as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it And now I'm taking a shot Baby, I got someone Definitely a lefty Redwood smoking, bearded, maybe Could be Used to be, Azerbaijani Good enough for me Steve, it's done Woo, that is a wrap, my friends Excellent work to pair of you Now I got a racquetball game to get to So Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set The fuck you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness Oh, come on, please Shut up Ah, it's a sport Let's go, come on Why are you taking me to... Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags tell me what to do What? You just torture me Don't ask too many fucking questions, let's go, get up Come on, up the fucking stairs Pobrecillo, tío No, por lo menos lo mata, tío Oh, for fuck's sake Come on, let's go All right Now you got a flight to catch Okay, let's get you to the airport Oh, safety first Well, anda, pues Por lo menos lo mata Hizo lo que tenía que hacer para ayudar a Michael, pero... It hurts Can you speak? Kind of Are you going to hold it together? I want to go home I want to see my family Pobrecillo, tío You have no home, you have no family, that shit is over I do I love him very much No, that's your old life, that's over now Now you're off the grid, you're one of the invisible people Just take me home I'm taking you to the airport You're gonna get on a plane You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message I don't have a message You're a torture advocate Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing We needed to get information, to assert ourselves Did we get any information out of you? I would have told you everything Exactly Tortures for the torturer Or the guy given the order to the torture You torture For the good times We should all admit that It's useless as a means of getting information Pobrecillo, tío Coge el vuelo, tío Y no mires atrás, hermano Pírate de aquí V Run, you're free What? But my family is here Your family is probably the ones who got you fucking in here, alright? Now look, trust no one, alright? You're alone now Really? Yeah, really, now let's go, fuck off Come on Pobre hombre, colega Madre mía De libro Pobre hombre, tío Madre mía, chaval A ver, la misión mola un montonazo Pero... pobre hombre, tío Qué penilla de al colega, tío Madre mía, chaval Por lo menos salió vivo